Cortinas eléctricas, sonido invisible, graduadores de temperatura o incluso manejar las luces desde tu celular son algunas de las innovaciones tecnológicas más usadas para los hogares en el mundo. Por eso en el norte de Bogotá ya existe la primera casa inteligente, adecuada con tecnología de punta, especialmente diseñada para que arquitectos o incluso usted que quiera adecuar su casa pueda elegir lo que más le guste y se acomode a su presupuesto. Nosotros ya tenemos 12 años trabajando en el tema de tecnología para casas, pero siempre habíamos tenido la dificultad de poder recrear una casa como la que tendría un cliente nuestro. Entonces de ahí nace esa necesidad de poder desarrollar un espacio donde la gente pueda venir y que se parezca a lo que realmente él tiene en su casa. El gran problema que siempre ha existido en el tema de tecnología en nuestro país es que la persona prácticamente le toca ir de sitio en sitio buscando soluciones de tecnología para su casa. Y finalmente tiene una casa, digamos, llena de controles remotos donde ningún sistema va a hablar con el otro. Entonces, lo que más nos interesa más que estar vendiendo productos es poder entender la necesidad de las personas y obviamente poderla acompañar en todo el proceso. Aquí hay muchos sistemas que son completamente, o sea, son tecnologías de punta, o sea, tecnologías que están, digamos, recién lanzadas en el mundo. Digamos, a nivel de elementos importados tenemos todos los mejores sistemas de proyección y sonido. Adicionalmente, tenemos, digamos, todos los últimos sistemas de sonido de audio envolvente. Tenemos todos los últimos sistemas de cortinas motorizadas. Tenemos los últimos sistemas de calefacción invisibles, también con placas que se colocan en el techo o en pared. Y, digamos, en desarrollos locales, pues, tenemos la puerta que es considerada como la puerta más segura del mundo. Es una puerta de seguridad que integra, además, cerraduras, digamos, que únicamente permiten el ingreso una vez la persona se ha validado con su huella digital. ¡Gracias!